¿Cómo se dice en portugués y en catalán? ¿Cómo se dice en portugués y en catalán? ¿Cómo se dice en portugués y en catalán? ¿Cómo se dice en portugués, como se dice en el título original en los resúmenes? ¿Cómo se dice en el término incertidumbre en los títulos de nuestras comunicaciones? ¿Cómo se dice en portugués y en portugués? Por lo tanto, creo que es importante hacer una breve revisión de la investigación megalítica en el sur de Portugal y dentro de este marco presentar las ideas que han sido propuestas para explicar los orígenes del megalitismo. Es en este punto que cabe discutir también la cuestión del llamado protomegalitismo. De esta descripción de la investigación, tratarei al final de intentar extraír dos o tres conclusiones que creo ilustran su estado actual de la investigación, apesar de las limitaciones y de las lagunas de nuestros conocimientos, es decir, las famosas incertidumbres. Empecemos, pues, por los orígenes de los estudios megalíticos en Portugal. Podemos identificar una fase pré-científica, en el siglo de las luces, cuando aparecen los primeros esfuerzos de inventario y interpretación de los dominas. Un documento notable es el llamado Alvará de Ley, es decir, una Carta de Leyes, emitida por el rey portugués João V, en 1721, en la que ordenó que se hiciera un inventario de los edificios antiguos de todo el reino, además de prever medidas punitivas para quienes los destruíram. Este esfuerzo de inventario, que ya ha sido llevado a cabo por los parrocos, se sabe que dio lugar a un documento manuscrito donde se inventariavam 315 antas, que como sabéis es el término portugués para dolmen. Desgraciadamente, este inventario, cuya consulta sería hoy, como hoy marino, sumamente interesante, se perdió en el terramoto de Lisboa de 1755. En esta etapa tenemos también una primera discusión sobre el significado de estos edificios, que se han entonces considerado, como en el resto de Europa, como antiguos altares paganos. El primer estudio de hecho científico, sin embargo, se debe a Pereira da Costa, uno de los fundadores de la arqueología prehistórica en Portugal, que escribió la primera monografía sobre el tema, en 1868, una monografía bilingue en portugués y francés. Me parece interesante subrayar que escribió antes de la introducción del término neolítico en la lengua portuguesa. Su marco interpretativo seguía siendo el sistema de las tres idades de Christian Thompson. Recordemos que el término original neolítico había sido acuñado por John Lubock solo tres años antes. Y en estos tiempos no teníamos internet, ni e-mail, ni PDFs. Este autor, Pereira da Costa, aborda la función de estos monumentos, que considera de carácter funerario, en línea con lo que ya se había aceptado en el resto de Europa. Realiza también un inventario, esta vez contando solo algunas decenas de monumentos, para en los cuales las provincias de Barahalta y Alentejo aparecen ya, como hoy, como las principales regiones megalíticas en Portugal. Pereira da Costa ya habla del origen de los megalitos, y considera tres posibilidades, más o menos, las que hoy seguimos debatiendo, sin optar por ninguna de ellas. Esta parte no está muy desarrollada en su obra, la encontramos solo en un parágrafo en la página 55. Pero las tres posibilidades son las siguientes. La primera es la posibilidad de invención independiente, cuando dice que este fenómeno podría deberse a las mismas ideas inventivas. La segunda es a través de contactos entre pueblos diferentes que recibieron unos de otros la práctica de tales construcciones. Y por último, considera la migración, es decir, un mismo pueblo peregrinando en masa. Son sus palabras. Hacia finales del siglo XIX, assistimos a un aumento del número de yacimientos reconocidos, incluso en otras regiones, y a su publicación. Dos figuras marcan el estado del arte en Portugal en esta época. Leite de Vasconcelos, que reconoció la presencia de arte megalítico en los Dómenes de Barahalta, en la década de 90 del siglo XIX, y Emil Cartayac. Ambos autores apuntan explicaciones sobre el surgimiento del megalitismo, pero se mantiene la incertidumbre. Vasconcelos afirma que los arqueólogos dudan si este fenómeno cultural se debe a diferentes pueblos o a un solo, pero afirma que le parece menos probable esta última posibilidad. Cartayac, por su parte, enumera una serie de dudas, más que explicaciones, sobre la existencia de relaciones entre los pueblos, que dirección tumula la propagación de este fenómeno, o si fue una creación espontánea de racias variadas, como entonces se decía. Cabe señalar a este respecto que el pensamiento difusionista de Óscar Montelius aún no se había formulado todavía, y, sobre todo, no se había todavía impuesto como la grande tesis explicativa de inicios del siglo XX sobre el origen del megalitismo. En efecto, se descubrieron pequeños sepulcros en el sur de Portugal a mediados del siglo XX, los cuales hoy se classifican más o menos consensuadamente como protomegalíticos y que han fundamentado un origen local para el megalitismo portugués. Estos descubrimientos tuvieron lugar en dos regiones distintas. En el centro de las llanuras de la provincia de Alentejo, donde Manuel Heleno, entonces director del actual Museo Nacional de Arqueología, en Lisboa, realizó excavaciones entre 1931 y 1945 en unos 150 sepulcros de este tipo. Y, bueno, hay que añadir que Heleno fue una persona muy singular y una de sus idiosincracías, por así decirlo, fue que nunca publicó los resultados de sus trabajos. Lo que se sabía de ellos y de sus teorías sobre los orígenes del megalitismo, Heleno era fuertemente autoctonista en sus interpretaciones, era lo que él mismo enseñaba a sus estudiantes en la Universidad de Lisboa y que revelaba a algunos otros arqueólogos, no portugueses, como al Matrimónio Leisner o a Pedro Bosque Impera. La otra región que reveló sepulcros similares en esta época fue la Sierra de Monchique, al oeste de la Algarve. Aquel trabajo fue llevado a cabo por un pequeño equipo, José Formosinho, Abel Viana y Otávio de Vega Ferreira, quienes, entre 1937 y 1949, prospectaron y escavaron sistematicamente este pequeño complejo. Pero, a diferencia de Heleno, estas autoras han hecho un esfuerzo por publicar en revistas y reuniones científicas, incluso en España, y incluso publicando en español. La base de cartografía que utilizo en este mapa, que ha sido publicada por el Matrimónio Leisner en 1956, constituía un rigoroso estado de la cuestión a mediados del siglo XX, y incluía las numerosas pequeñas tumbas excavadas por Heleno y por el equipo de Monchique. En esta diapositiva, o esta diapositiva muestra algunos ejemplos de las pequeñas sepulturas en el Alentejo. Son fotografías tomadas por Heleno y los arroares dibujados por los Leisner. La pequeñez de los sepulcros, pensas las personas en las fotos de arriba y la escala de un metro en el dibujo de la derecha, debe tenerse en cuenta para comprender la monumentalidad, o la falta de monumentalidad, que caracteriza a estas cistas. Del mismo modo, observe-se la sencillez, o incluso, entre comillas, el arcaísmo de las ofrendas, de las escassas ofrendas. Neste ejemplo, tenemos una hacha, hacha con rocas locales, son siempre con rocas locales, una horra de sílex y cinco microlitos riométricos. Por su parte, en esta diapositiva, tenemos algunas imágenes de los sepulcros de Monchique. Fotos de sus excavaciones arriba, donde se puede ver una vez más su aspecto cistoide y su relativa pequeñez, y abajo, fotos de los arroares. Como se ve, tenemos el mismo tipo de ofrendas que en lentejo, hachas y azuelas en piedra polimentada, láminas y riométricos trapezoidales en sílex, y a veces también algunas contas de colar. Conviene, en este momento, sobreallar que otra característica muy, muy importante de estos conjuntos artefactuales de la lentejo y Monchique es un elemento, por regla general, ausente, la cerámica, que es muy, muy rara y, sobretodo, está ausente en estas arroares. Estas necrópolos protomegalíticas acabaron teniendo una importante repercusión internacional, que se puede ver en las referencias, que a ellas hacen varios estudiosos británicos, o Losná, o incluso Los Leisner, entre otros. Pero quien más reflexionó en esta época, en términos amplios, sobre estos pequeños sepulcros, fue Pedro Bosch Guimpera, de cuyas reflexiones destaco estos dos puntos. Primero, que las pequeñas cistas de Lentejo y Monchique hacen parte del primer periodo del megalitismo portugués. Y segundo, que los orígenes de esta cultura, como el término siempre empleado por Bosch Guimpera, se encuentran en los concheiros mesolíticos de Muge, cercanos al núcleo principal de los sepulcros de la Lentejo. Esta era también la tesis de Heleno y de Los Leisner, que veían, en el megalitismo de Lentejo, una evolución local, lineal, en claro contraste con las visiones difusionistas de Gordon Child, Glyn Daniel, al menos en los periodos iniciales de sus reflexiones, o más recientemente, en finales de los años 60, por Hubert Savery. Por eso, volvereí a Bosch Guimpera al final de mi ponencia, porque su tesis marca, y mi opinión, al menos, un momento muy concreto y ampliamente aceptado de la investigación sobre el megalitismo arcaico en el sur de Portugal, que solo, y esto es lo más importante, que solo hemos podido revisar con los nuevos datos que se han obtenido en las últimas décadas. El acceso a los cuadernos de campo de Manuel y Leno a finales de los años 90, cuadernos que se desconocían, permitió, por fin, comprender algo más sobre su trabajo. Digo algo más porque estos cuadernos contenían solo notas muy breves e suficientes para una recuperación detallada de sus excavaciones. Os recuerdo que me refería a Heleno como una persona muy singular y habría mucho que hablar sobre él. Para los nuevos trabajos de prospección y excavación en esta vasta región de Alentejo, realizados desde aquella década, han permitido confirmar la tipología de las arquitecturas y la tipología de los arruares y, sobre todo, han permitido comprovar la existencia de otros núcleos protomegalíticos en la región, como podemos ver en este mapa. Desta investigación más reciente se deprenden o desprenden otras dos conclusiones. En primer lugar, se confirma la extrema rareza de los restos humanos debido a la acidez del suelo, el mismo problema que tenemos en Galicia y en el resto del país y, en consecuencia, limitaciones en la reconstitución de las prácticas funerarias. Sin embargo, se confirman, en los muy pocos casos en que se conservaron estos restos, que se trata de enterramentos en su mayoría individuales. Solo muy raramente hay enterramentos dobles. En segundo lugar, se han realizado esfuerzos para datar estos monumentos, por lo que se dispone de algunas fechas, aunque todavía muy escasas, que indican los mediados es el segundo quartel del cuarto milénio para las cistas y su coexistencia parcial con los primeros dolmenes de pasillo corto. Estos dolmenes, o en estos dolmenes, los arruares, siguen siendo arcaicos, pero ya presentan cerámica y inhumaciones colectivas. Se trata, pues, de dos fases parcialmente contemporáneas, cuyos límites de la cronología por radiocarbono aún no nos permite definir de modo claro. Ahora, el conjunto funerario de la Sierra de Monchique, quizás hoy menos conocida. Pero, en primer lugar, me parece que es importante conocer un poco sobre sus condiciones ambientales particulares que han sido utilizadas por la mayoría de los investigadores como un factor explicativo del aislamiento riográfico de este complexo. Monchique es la montaña más alta del sur de Portugal y que marca la división entre las provincias del Alentejo y del Algarve occidental. De hecho, Monchique se puede ver desde cualquier punto de ambas regiones. Por otra parte, su traçado oeste-oeste favorece las precipitaciones, las llúbias más intensas del Algarve lo que se traduce en una cubierta verretal muy densa y formada tradicionalmente por roblex y castanhos que es una especie rara en el sur del país. En términos riológicos, esta serra está formada por un sustrato cienítico en sus sectores medio y superior, pero en su sector inferior contacta directamente con formaciones de esquisto. Es junto a este contacto riológico en la vertente sur de la montaña con una amplia vista sobre el Atlántico donde se ubica el complexo funerario neolítico. Hasta la fecha se conocen nueve necrópolis distintas que están distribuídas en una área muy restringida de más o menos 130 hectáreas orientada al sur que vemos en los mapas de la derecha sobre plataformas a media pendiente. Nuevos trabajos de campo han tenido lugar solo en el 2021 que han incluido la prospección del territorio y nuevas excavaciones en necrópolis ya conocidas como las de Bússu Preto donde Bettina ha podido participar con nosotros y que podemos ver en la necrópolis de la izquierda. La otra excavación tuvo lugar en el Cerro do Oiro uno de los túmulos recientemente identificados. Este yacimiento merece una descripción más detallada por varios motivos. El primero es su ubicación se encuentra en el cumbre de una colina aislado en el paisaje y no sobre una plataforma en media pendiente como los otros túmulos del complejo. En segundo lugar tiene una posición excéntrica de más o menos dos kilómetros y medio para a oeste con relación al núcleo principal del complejo funerario. Apesar de diversas perturbaciones como la especie vegetación o los incendios forestales o incluso la acción de los cañadores de tesoros quizás de ahí el topónimo Cerro del Oro significa como creo que se puede deduzir Monte del Oro Apesar de las perturbaciones decía que fue posible identificar una masiva y compleja estructura tumular Se trata de un túmulo de tipo Cairne de 4 metros de altura con una superfície de 30 por 40 metros que incluye una muy pequeña cista de planta cuadrada El Cairne tiene una plataforma al noroeste y en su parte superior presenta tres anillos de piedra concéntricos parcialmente colapsados el anillo exterior contenía losas de cianita con pinturas rojas esquemáticas finalmente en el extremo oriental del Cairne existe un espacio vacío es decir sin estructuras pétreas construídas que evoca los átomos exteriores de los dólmenes digamos clásicos La excavación de la Ciste reveló que ya había sido vaciada parcialmente de su contenido original y que dos de sus cuatro losas estaban desplazadas Los arruáres funerarios correspondientes a su excavación son poquísimos una vez más Se trata de tres fragmentos de cerámica de cerámica sin decorar un trapézio y unas contas de esquisto discoides una vez más no siendo conservados restos humanos En los niveles superficiales en las áreas definidas por los anillos de piedra del Cairne el número de piezas es ligeramente mayor incluye artefactos como una punta de flecha por ejemplo que sugieren una cronología posterior pero todavía dentro del periodo neolítico La conclusión interesante en mi opinión sobre Cerro de Ouro es que su biografía contrasta con lo que conocemos en el resto del complexo funerario de Monchique e incluso de Alentejo Se trata de una cista aislada para inumación individual pero inserta en un tumulto pétreo de grandes dimensiones y arquitectónicamente muy elaborado La análisis de la distribución espacial y estratigráfica de Los Arruares permite sin embargo concebir una larga biografía en dos fases cuya síntese se encuentra en la tabla de la derecha que comienza quizás a inicios del cuarto milénio digo quizás porque no hemos podido fechar por radio carbono este yacimiento que comienza quizás a inicios del cuarto milénio como decía con una pequeña cista protomegalítica inicial pero que se convierte en el transcurso del tiempo en un túmulo templo monumental y a en finales del mismo milénio este proceso arquitectónico de monumentalización reflexa probablemente un origen del fenómeno y un proceso social posterior de hierarquización ambos de bases local sin embargo esta es una conclusión basada en un único yacimiento que de momento no se puede comprovar de modo independiente ni generalizar al restante territorio de Algarve e incluso de Alentejo por falta de paralelos similares pero como dije al principio me gustaría extrair algunas conclusiones de otra escala sobre los arígenes del megalitismo en el sur de Portugal que se derivan de la comparación entre por un lado las interpretaciones de mediados del siglo XX y por otro el estado actual de la investigación la primera conclusión importante en mi opinión es que no hay un paso directo del mesolítico al megalitismo y saco esta conclusión porque todavía hay autoras portugueses y británicos al menos que defenden o siguen defendiendo esta visión para el territorio portugués de hecho un artículo fundamental en los estudos analíticos en Portugal fue publicado en 1970 por Veiga Ferreira que formaba parte del equipo de Monchique y nuestro compañero Jean Guilén en este artículo que es digamos fundacional se pudo definir por la primera vez en Portugal una etapa intermédia que es el neolítico antiguo de cerámicas impressas incisas anterior a los primeros sepulcros de piedra a fecha de hoy disponemos de estratigrafías y dataciones de radio de carbono que demostram de forma independiente esta propuesta según los datos actuales el neolítico antiguo se remonta a mediados del sexto milénio como de un modo general en la restante península es contemporáneo del mesolítico durante 500 años y esto es un aspecto crucial se prolonga durante todo el quinto milénio y termina por convención cuando aparecen las cistas protomegalíticas y los primeros dolmenes de pasillo curto alrededor de inicios del cuarto milénio sin embargo una evidencia empírica común en esta diacornia es una clara continuidad en la práctica de inumaciones individuales o dobles de hecho esta práctica es recorrente en los concheiros mesolíticos del Tajo como se puede ver en esta fotografía de 1880 de las excavaciones de Cabezo de Arruda que es uno de los concheiros de Muge esta práctica se encuentra en las cuevas y fosas del Neolítico Antigo como la conocida Cueva de Caldeirão o en este caso de Palacio Ludovice en el centro de la ciudad de Lisboa y después también como hemos visto en las cistas protomegalíticas los enterramentos colectivos empiezan con los dámenes de pasillo más antiguos que como vimos en una diapositiva anterior son parcialmente coetáneos de las cistas es solo en este momento en inicios del IV milénio que ocurre ese cambio en las prácticas funerarias en la renética de las poblaciones implicadas vemos también un cuadro diacrónico no lineal varios estudos publicados recentemente indican la existencia de una persistencia renética de origen mesolítico en los construtoras de megalíticos según una hipótesis desarrollada bueno por mí mismo y por colegas de paleorrenética y arqueología los datos renéticos hoy disponibles para las poblaciones tardomesolíticas y neolíticas antiguas así como para los primeros construtoras de megalíticos nos permiten proponer el siguiente modelo en tres etapas para el oeste peninsular en primer lugar se observa que las poblaciones mesolíticas locales constituían un fondo renético altamente homorrénio visible y sobretudo en el dominio de los sub haplogrúpos u5 después los primeros grupos neolíticos no sólo introducen nuevos haplogrúpos tanto mitocondriales como del cromossoma y como muestran también eventos de mezcla con mesolíticos que han tenido lugar en otras regiones de la península durante su proceso migratório esto ha sido identificado en 12 individuos neolíticos de la cueva de caldeirão fechados de mediados del sexto milénio es decir coetáneos a los congeiros de mus que muestran cerca de 30 a 40 por ciento de ancestralidad mesolítica peninsular y finalmente los constructores de megalitos muestran una ancestralidad común mesolítica y neolítica debido nos parece razonable pensar de este modo a processos previos de mezcla y aculturación durante el neolítico antiguo este modelo se se confirma en el futuro lleva a una doble conclusión con respecto a los arígenes del megalitismo arcaico tal como expuestos en las sínteses de bosch guimpera cuyo pensamiento como he dicho más arriba creio que marcó decisivamente una época en la investigación peninsular anterior a los avances más recientes de las últimas décadas en Portugal bosch guimpera tenía razón al sostener que los construtoros de las cistas procedían de los concesos mesolíticos de mus aunque solo lo sabemos ahora desde un punto de vista genético no de un punto de vista cultural y no dio bosch guimpera la debida importancia explicativa a su propia cultura de las cuevas o cultura central como le llamó inicialmente pues esta no fue una penetración como decía en la cultura megalítica portuguesa sino una etapa intermédia decisiva en este proceso desde el punto de vista genético y cultural bueno solo y muchas gracias por esta atención gracias